Caravaggio, vocación de San Mateo. Mateo Contarelli, importante comerciante francés, compró para su gloria eterna la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los franceses en Roma con la intención de ser enterrado allí. Encargó un completo programa de pinturas y esculturas dedicadas al santo que le daba nombre, San Mateo. La compra se efectuó en 1565, pero en 1585, año en que muere Contarelli, no se habían efectuado las decoraciones pertinentes. Los frescos de bóveda y paredes se encargaron al maestro de Caravaggio, el caballero de Arpino, quien ejecutó diversas escenas entre 1591 y 1593. Pero los trabajos seguían sin avanzar sustancialmente, por lo que Caravaggio recibió el encargo para los dos óleos laterales, con la vocación y el martirio de San Mateo. Más tarde se le pediría también la pala de altar central con San Mateo y el ángel. Este encargo constituyó el primer trabajo de envergadura que Caravaggio realizó, y no para un coleccionista privado, sino para una iglesia de acceso público, donde toda Roma podría contemplar su obra. Tal vez, este condicionamiento hizo que algún lienzo que Caravaggio presentó para la capilla fuera rechazado, concretamente la primera versión de San Mateo y el ángel. Además, su estilo hubo de virar completamente, obligado a ejecutar una escena de historia como se denominaba entonces. Esto es, no se trataba de un momento de acción concentrada y simbólica, como por ejemplo los lienzos con la decapitación de Olofernes o el sacrificio de Isaac. Por el contrario, debía realizar una escena mucho más compleja en cuanto a significados, escenario, número de personajes y momentos de la acción. Por eso, frente a los lienzos que había venido realizando con una o dos figuras, la vocación de San Mateo presenta siete, que han de organizarse coherentemente y en profundidad, en un espacio arquitectónico que ya no puede ser eludido por el pintor en una suerte de fondo neutro perdido en la oscuridad. Sin embargo, Caravaggio no renunció en absoluto a sus recursos plásticos, y de nuevo la luz es la que da estructura y fija la composición del lienzo. Así, tras la figura de Cristo que acaba de penetrar en la taberna, brilla un potente foco de luz. La luz ha entrado en las tinieblas con Cristo y rasga el espacio diagonalmente para ir a buscar a la sorprendida figura de Mateo, que se echa para atrás y se señala a sí mismo, dudando que sea a él a quien busca. El rayo de luz reproduzó el gesto de Cristo, alargando de manera magistral su alcance y simbolismo. Un compañero de Mateo, vestido como un caballero fanfarrón de la Roma que conocía también Caravaggio, se obstina en no ver la llamada y cuenta con afán las monedas que acaban de recaudar.